Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de los problemas de del movimiento rectilio uniforme aquí tenemos el siguiente ejemplo, dice un automóvil recorre 200 kilómetros, viajando a una velocidad de 80 kilómetros por hora, dice cuál será su velocidad para los siguientes 400 kilómetros, si tiene que cubrir una distancia total de 600 kilómetros, bueno, pues aquí vamos a hacer un diagrama, vamos a decir que en este punto, vamos a ir de la maledad, aquí se encuentra el automóvil cuando dice el recorrido y al llegar a este punto B se sabe que el automóvil recorrió una distancia igual de 200 kilómetros y que la distancia AB y la velocidad digamos de AB que viajó a 80 kilómetros por hora pero dice que le faltan 400 kilómetros más entonces quiere decir que va a viajar de aquí vamos a decir a un punto KC donde hay una distancia igual a 400 kilómetros entonces la velocidad de B a C es la que está buscando pero dice que el tiempo que el tiempo sirve un tiempo tiempo total es igual se tarda 8 horas entonces la pregunta es para que se tarda 8 horas cual debe ser su velocidad Bc entonces aquí sabemos que vamos a decir que el tiempo inicial o tiempo 0 es igual a 0 y aquí vamos a contar el tiempo 1 es igual a incógnita vamos a ver cuánto se tardó en llegar aquí si yo sé que tengo este tiempo pues yo sé que el tiempo de aquí a aquí sería 8 menos este tiempo entonces vamos a decir lo siguiente vamos a decir los siguientes yo tengo datos aquí los datos tengo que distancia es igual a 200 kilómetros velocidad de A a B que es igual a 80 kilómetros por hora entonces el tiempo digamos de A a B es igual que es el tiempo 1 que es el tiempo 1 es igual a incógnita entonces aquí sabemos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo donde tiempo es igual a espacio sobre velocidad y si es igual al espacio son 200 kilómetros entre 80 kilómetros entonces el tiempo 1 que es el que andaba buscando se van estos 20 entre 8 y nos queda 2.5 horas si entonces vamos a estar aquí 2.5 horas entonces vamos a decir que el tiempo total menos el tiempo 1 es lo que se va a tardar para llegar de B a C entonces vamos a hacer así velocidad de B a C es igual al tiempo perdón a la distancia sobre el tiempo ¿si? entonces aquí la distancia digamos que son 400 kilómetros 400 kilómetros y el tiempo va a ser el tiempo total menos el tiempo 1 ¿si? entonces aquí sería igual a 400 kilómetros entre tiempo total son 8 horas menos 2.5 velocidad B a C sería igual a 400 entre 5.5 5 ¿si? 5.5 entonces la velocidad de B a C sería igual a 72.7 kilómetros por hora y es la velocidad que debe viajar el segundo tramo de B a C para tener un tiempo total de 8 horas muy bien sigamos adelante no se vaya